Respecto a la ley, le voy a decir, porque ya que ha dicho los sueldos del personal eventual, la ley reconoce que un municipio con más de 50.000 habitantes puede tener de personal de confianza la mitad de todos los concejales, es decir, tendríamos 12 y medio, y hay tres, usted ha dicho Salario, y hay tres personas de confianza. Ese es el esfuerzo que está haciendo este equipo de gobierno por atender prioritariamente las necesidades de sus vecinos y no las del equipo de gobierno como antes. Creo recordar, por lo que me han contado, que había nueve personas de confianza. La situación económica no nos lo permite, aunque echamos de menos muchas más manos para trabajar para los vecinos de Collado y Villarba. Pero vamos, cuando usted gobierne, sé que no tendrá ninguno, porque ya han dado muestras de no querer ninguna persona de confianza, porque ese sueldo se lo reparten entre todos ustedes. Votaremos a favor. Muchas gracias. Lo que quería decir a la consejera es que hay cinco cargos de confianza, tres del equipo de gobierno y dos de otros grupos, porque ustedes renunciaron a él a cambio de quedarse con la parte proporcional del salario que les correspondía, que esa parte del salario no está supeditada a la subida del 1,75%, porque corresponde a cargos políticos. Esa es la única, o sea, que a ustedes no les va a subir una vigésima parte del salario que cobran en un salario. Eso es lo que quería decir. El Partido Popular votará a favor de este punto. Si se mete la votación, votos a favor, pues queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos. Cuarto punto de la necesidad. Aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal a la hora del funcionario, por la que se adecúan los complementos de puestos específico y variable de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente y el plus del convenio a la subida salarial máxima autorizada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 14 de septiembre de 2018 con la reserva de votos de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista Radio Español, también los Villalba, Ciudadanos e Izquierda Unida. Hay seis que no se confían a lo de la pregunta. Un es que la unida, un del Partido Socialista y otro Ciudadanos, el único que renuncia es por lo menos. Seis. Tienen la palabra a copiar a la agenda. Gracias. Yo es que me refería a los tres que había mencionado, pero hay tres más que los equipos, o sea, en el resto de grupos de la oposición, es decir, en cambio hemos Villalba, pero como el señor Asunción solo se había acordado de los tres del Gobierno, por eso yo insistía en esos tres. La reguladora de las bases de régimen local, 7 barra 1985, define, aclara que es competencia del Pleno la aprobación de la plantilla del personal de la relación de puestos de trabajo y las distribuciones complementarias, fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. El salario base de funcionarios y laborales y el complemento de destino de los primeros vienen determinados por el salario base y los niveles se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No admite ninguna alteración. Sin embargo, la subida recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de los complementos específicos de funcionarios y el plus del convenio y complemento de puestos de laborales se implica una modificación en la relación de puestos de trabajo, lo que habitualmente llamamos RPT, que ha sido ya objeto de negociación la pasada semana con las diferentes acciones sindicales que tienen representación en este ayuntamiento. Como he dicho al comienzo y según informa el técnico de recursos humanos, esta modificación corresponde al pleno que se traiga a este pleno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo de ciudadanos. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo de ciudadanos. Bueno, esto es un lujo. El poder replicar al equipo de gobierno es, vamos, esto habría que ponerlo en el reglamento orgánico municipal. En teoría no es una réplica. Está hablando usted de otro punto diferente, aunque ya sabemos que va a hablar el gobierno de España, de Europa, de la Nación. A través de la relación de puestos de trabajo. Efectivamente. A través de la RPT. Bueno, pues hablando de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, responderá la concejala de Hacienda, que no se me había olvidado el resto de cargos de confianza. Y menciona específicamente a los tres cuyos salarios eran superiores a los de la media del Ayuntamiento. Sacar otro dato, que tiene que ver con el salario medio en España, según el INE, que son 23.156 sueldos brutos. Y el salario mediado, 19.400. O sea, estamos hablando para que nos ubiquemos de dónde se modela la mayoría de la población española. Con respecto al aumento de las retribuciones de los miembros de la corporación local, que se nos había consultado si estábamos de acuerdo. Dijimos que no, porque entendíamos que nuestra relación no es laboral. Y en nuestro caso, efectivamente, no solicitamos un cargo de confianza, porque nuestra sanidad decidió que el trabajo, no el dinero, no lo repartíamos entre los grupos municipales. Y esa misma cantidad correspondiente a un salario, lo vuelvo a repetir, igual que usted siempre repite lo mismo, va íntegamente a un proyecto social al que pueden ustedes visitar y disfrutar con nuestros vecinos y vecinas, especialmente la gente de Alborronal. Y poco más que decir, que votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Es como este punto, es una consecuencia lógica de la antigüedad de los Estados Unidos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Encienda. Gracias. No digo que se haya olvidado, ha sido intencionadamente que eso lo haya mencionado a tres. Y yo, no sé, usted habla de un proyecto social, pero le recuerdo que su compañero Don Alexe dijo aquí una vez en un pleno que era para pagar las sedes. No sé, para ustedes que es un trabajo social. Votaremos a favor. Mire, yo le voy a decir un buen parte de mí ahora mismo para que se lo haga llegar, que dice que los cargos de confianza del Partido Popular anuncian que donan la subida del 1,75 en la suya a la Iglesia Católica para ayudar a los más desfavorecidos de este pueblo. Otro proyecto social, que no sé si va a pagar, me imagino que para usted suscita menos interés que el suyo, pero bueno, que quiere que se lo haga llegar. Así que yo hago lo que estoy diciendo. El Partido Popular votará a favor de este punto. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Pues este punto queda aprobado por la unanimidad de los grupos del pueblo. Y si más asuntos se trata, lo que debería ser a la decisión.